Soy un lobo Soy un lobo Siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden jugar Soy un lobo Muy diminuto y monachón Si me quieres conocer Con mucha atención Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado, no me pises Si es que estás cogiendo setas No sea que cometas una barbaridad Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo Y aquí en el bosque son feliz Bajo un árbol vivo yo Junto a su caíz Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden jugar Por esos caminos Bajo las estrellas Me encuentro secretos Que nunca diré Trabajo tranquilo En mil y una cosa Con risa y los gemelos Yo siempre estaré Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.